Música Desde siempre fue hermosa, como una reina la más preciosa Ella es encantadora y sensual, es una diosa sin igual Quiso bailar a los salseros ayer y ahora Con su voz melodiosa y cadenciosa Nació bella y candorosa, encantadora y sensual Con su voz melodiosa y cadenciosa Danza alegre y orgullosa, encantadora y sensual Ella es, ella es la salsa Música La salsa llegó, la salsa llegó para ti salsero La salsa llegó, la salsa llegó para ti salsero La salsa llegó, la salsa llegó La noche adora y ardiente La salsa llegó, siente como te envuelve La salsa llegó, que rica salsa que así lo quiero Para que goce y baile y baile mi gente La salsa llegó, es muy coqueta y muy sensual La salsa llegó, llegó y pegó La salsa llegó, la salsa llegó para ti salsero La salsa llegó, la salsa llegó Para bailar llegó, para bailar mejor Música Vamos todos con el coro y la clave Para bailar llegó, para bailar mejor ¡Que se escuche! Música Para bailar llegó, para bailar mejor Al cero, para ti Por el pum, pa pa pum pum Vemos a bailar, vemos a cantar Por el pum, pa pa pum pum Vemos a gozar al mundo entero Por el pum, pa pa pum pum Los albaocho tocan baratito el suelo Por el pum, pa pa pum pum Por el pum, pa pa pum pum ¡La salsa llegó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!